¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Cuponeando con Angie y más mis corazones. El día de hoy vamos a ir a la tienda de Target, vamos a ir a hacer la compra de gastas 40 y te regresan una tarjeta de 10 dólares. En esta transacción vamos a estar utilizando cupones digitales, pero también vamos a estar usando cupones de papel. También un dato importante que les quiero dejar saber es que estas ofertas terminan el día sábado, así es que tienen dos días para realizar estas compras. Si es que ustedes quieren aprovecharlas, que sería el día viernes y el día sábado, porque el día sábado terminan las ofertas en tarde. Y bueno, mis corazones, pues ya estamos aquí en la casa. Esto fue lo que yo me estuve trayendo. Aquí yo estuve, no estaban los productos como yo lo tenía planeado, así es de que tocó armar esta compra en la tienda. Es algo similar a como yo lo tenía planeado, pero pues me fue súper bien porque me quedó completamente gratis y más una ganancia. Aquí yo me estuve trayendo estos Skinchime que están por $7.99, la pasta está por $6.49, este desodorante Axe está por $4.89, el rastrillo este Stream está por $5.99, las Niveas están por el precio de $5.49 cada una, el Axe está por $3.99. Aquí por todos estos productos me da un total de $40.33. Aquí lo que yo estuve utilizando es un cupón digital para este de $4.00, un cupón de $4.50 para las Nivea, un cupón de $3.00 para estas pastas que está también digital, un cupón de este de $3.00 que lo di de papel y un cupón BOGO para los Axe. Lo que me descontó a mí, el Axe del BOGO aquí, me descontó solamente $2.50. Aquí el cupón dice que compremos un producto Axe y nos estarán regalando este. Así es de que a mí me tuvo que haber quitado los $4.89, pero no fue así, ¿ok? No dije nada, lo dejé así, si ustedes tratan de hacer esta compra y quieren decirle a la cajera, no sé si porque fue donde yo pagué sola, no sé, automáticamente se descontaron $2.50, ¿ok? Después de todos esos cupones que les acabo de mencionar, te da un total a pagar de $23.33. Te van a regresar tu tarjetita de $10, se ve así, así se ve, haciendo tu compra por $13.33. Aquí vamos a estar usando rebates de Ibota. Aquí Ibota me regresó $3.00 por las pastas, me regresó $2.00 por este rastrillo, me regresó $2.00 por cada Nivea. También me regresó $3.00 por estos rastrillos Skin T-Main, ¿ok? Después de todos esos reembolsos, Ibota me reembolsó $12.00 haciendo mi compra por $1.33. Aquí la aplicación de Shopkins tiene $725.00 para este desodorante, perdón. Y yo pensaba que también calificaba este, pero no califica, chicas, ¿ok? Porque también hay un reembolso de $750.00 por un body wash de Axe, pero este de aquí no me califica, así es que pues ni modo, solamente voy a estar obteniendo a los $750.00, por aquí les voy a dejar cuánto es para que ustedes puedan mirar. Así es de que pues lo dividimos entre todos estos productos, $1.33.00 dividido entre 7, me quedan a $0.19.00 cada uno, o les van a quedar a $0.19.00 cada uno. Cómo a mí me quedó es de la siguiente manera. Yo estaba $23.33.00, pero tenía un cupón adicional que me decía 15% de descuento en tu próxima compra. Ese 15% a mí me bajó a $19.83.00. En su aplicación de Target, si es que ustedes tienen ese reembolso, también tengo uno adicional que me dice 20% de descuento para mi próxima compra, ya sea en tienda o en línea. Después de ese 15% me toca pagar $19.83.00, me regresa la tarjetita de $10.00, haciendo todos mis productos por $9.83.00. Pero y bota, como les dije, me está regresando $12.00. Automáticamente todo esto que ustedes miran aquí me queda totalmente gratis con una ganancia de $2.17.00. Y pues como pueden mirar aquí, estas ni veas son las grandes. Les decía que son de 21 onzas, así es de que sí vale la pena. Revisen también si es que llegan a comprar los ACTS en Fetch Rewards, porque hay en veces que suele dar reembolsos por los ACTS. Y también si quieren comprar el otro ACTS que sí califica para el reembolso de Shopkins, ustedes lo pueden hacer también. A mí la verdad se me hizo muy, muy bien. Aquí les muestro mi recibo. Aquí como pueden mirar, las dos ni veas por $5.49.00, el chic, el rastrillo de $7.99.00, el stream por $5.99.00, el axe por $3.99.00, el body wash. Y luego aquí la crest por $6.49.00 y el axe por $4.89.00. Ahí como pueden mirar, aquí abajito el cupón de $4.50.00 de Nivea, me quitó $2.25.00 para cada una. Y aquí el de chic es el digital, como pueden mirar aquí, digital es de $4.00.00, que sería para este rastrillo de aquí. Y aquí el de $5.99.00, pues yo di uno de papel. Para los digitales, lamentablemente, olvidé tomarle foto, disculpen. Pero los de manufactureros de papel, se los voy a dejar por aquí, también los van a estar mirando. Aquí también para el axe, el body wash, como pueden mirar, aquí nada más me quitó $2.50.00. El de la crest, aquí como pueden mirar, dice digital manufacturer coupon, aquí está de $3.00.00. Aquí está, y aquí no me quitó absolutamente nada, ¿ok? Aquí tuvo que haberme quitado esto, $4.89.00 en vez de $2.50.00. Pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Después, tocó pagar $23.33.00. Y aquí está el Targo Circle de 15%, el cupón que les mostré. Me quitó $4.55.00. Y pues yo aquí estuve usando mi tarjeta roja, pues esto no lo cuento, porque no todos ustedes tienen la tarjeta roja, porque yo pagué con la tarjeta roja y una tarjeta de regalo de $10.00. Y pues los impuestos tampoco los pongo, porque muchos, como ya saben, en otro lado es más caro, es más alto el impuesto. Y en otras partes, pues no pagan impuesto. Después de impuestos, me tocó pagar $20.20.00. Pagué con una tarjeta de $10.00, una gift card de $10.00 que saqué de Shopkins. Y también utilicé pues mi tarjeta de débito de Target. Y pues ahí está, este es mi recibo, para que vean que pues sí, sí lo fui a realizar, ¿ok? Como saben, en veces se me olvida mostrarles los recibos, pero usualmente cuando yo les muestro una compra, les digo si sí, si la realicé o si no la realicé. Y bueno, pues aquí está. Espero y les haya gustado. Todavía tienen tiempo, como les digo, termina hasta el día sábado, ¿ok? Todavía tienen dos días para realizar esta compra, que sería viernes y sábado, por si ustedes quieren aprovechar ese pues cuponcito y los buenos cupones que tenemos, porque la mayoría todos vencen el día 20, que es el día sábado. Esta fue mi compra de Target. Espero y les haya gustado. Una compra muy fácil, muy pequeñita, pero pues como pudieron mirar, totalmente gratis, más ganancia. Revisen su aplicación de Target para ver si es que sí tienen ese cupón del 15% de descuento, ya que pues tenemos un descuento adicional. Espero y sí lo tengan y espero y puedan aprovechar. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.